Música Chicos, hoy me levanté con ganas de destrozarme la puta garganta Dije, vamos a cantar una salsa, amigo Y así nada más va a quedar Quiero, quiero, quiero que lo disfruten Mínimo porque voy a morir en esta canción ¡Cobo! ¡Vamos, chico! Sé que tú me quieres Uy, ya empecé ¡Vamos! Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir a tu vera ¡Qué rico! Un poco de agüita porque Puedo morir en cualquier momento con esa canción Ok Oye, bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro, tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan, duele Ven, ve, 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 ve Cuidado como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Ok Pues si te darás de cuenta Que si te engañan, duele Te lo juro que sí Bandolero Dale Bailando Echa pa' allá Ay, ay, ay Ahora hay que ríe soy yo Adiós Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Uh, 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 uh Llorarás, llorarás, llorarás Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todo lo malo que hiciste Oye, mira, lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora hay que ríe soy yo Llorarás Que no, que no Que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiero Llorarás Echa pa'lante que me voy Llorarás Ay, esta es la vida, mamá Llorarás 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 Y así nomás quedó Pa' todos los amigos que están apoyando Gracias por ver el video Gracias por ver el video.